Saludos desde Caracas, Venezuela, para esta, la más importante cita acerca de la propiedad horizontal para nuestro continente. Muchísimas gracias a Mara Cavazos por permitirnos presentar este mensaje. Les hablamos de Ibai Galtube y Elia Santana desde la agrupación Mi Condominio Punto Campo, una asociación creada en el año 2000 en nuestro país como centro de servicios para los condominios de casas y apartamentos, capacitación, información y asesoría. Queremos presentar nuestras excusas por motivos de fuerza mayor, no podemos estar presentes con ustedes, pero a través de este mensaje queremos invitarles para el segundo Congreso Internacional de Propiedad Horizontal. El primero de ellos se realizó en Venezuela, en Caracas, bajo el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Metropolitana en el año 2009. En esa ocasión nos dedicamos a comparar los regímenes de propiedad horizontal de cinco países de nuestro continente y uno de Europa. En esta ocasión, en el segundo Congreso Internacional, que se realizará los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Caracas, también contando con los diferentes aliados de rigor, en ese Congreso nos vamos a dedicar a hablar de la convivencia comunitaria en Propiedad Horizontal en Iberoamérica. Ese es el foco que vamos a tener y queremos invitarles, queremos convocarles desde ya. Nuestra próxima cita será, bueno, primero aquí en México, por supuesto, luego estaremos en Barranquilla y próximamente a finales de este año aquí en Caracas, en Venezuela. Muchísimas gracias, Mara, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra participación en Expo Condominios. Los vemos, los esperamos en Caracas en los días 8 y 9 de diciembre para este Congreso Internacional de Derecho Condominial.